Entonces empezamos, pero les saludo otra vez como en la tarde, mira aquí por favor, aquí no hay miedo, ahora se va a acercar su mamá y usted se va a poner más más profundo en este estado, ok, así les paso como ayer. Se va a poner más más profundo, su fijación, su fijo ahí, con cualquier conjunto de su mamá, y va a meterse más más profundo en este estado, donde ya, como quiere, ya seguimos viendo, perfecto, que más 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 profundo. Y cuando su mano va a tocar su cara, se pone en este estado muy profundo, más 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 en prisa, más 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 más, se dice muy bien directamente, así es, muy 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 perfectamente, muy bien. Su mano va a tocar su cara ahora y entonces se va a meterse en este estado de hipnose, muy bien, así es, su mano es más 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 más, se pega más 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 a su cara, más 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 más, más más más, ya duerme, duerme ya, yo sé que usted sabe hacerlo. No. Ya se pone más, más más, más 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 profundo. Entonces, si puede respirar más profundo ahora, un poquito más tarde. así es, muy bien, más, así es perfectamente, yo recuerdo su mano y su mente inconsciente ya sigue con este estado, así es, muy bien, así es, perfecto, se mete más, 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 más profundo, ya tiene muy buena idea que necesitamos un estado más profundo para seguir nuestro trabajo, así es, voy a quitar mi mano, pero su mano se queda en su cara, muy bien, más,